¡Suscríbete al canal! 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 luego veremos esta semana también ha vuelto a ganar respecto al partido nuestro albacete era una es una cancha muy complicada a día de hoy en esta liga nadie ha sido capaz de ganar allí y las nuestras cayeron con coraje cayeron dignamente en un partido completo y bastante sacrificado bastante duro bastante físico en el que incluso pudieron llegar a empatar y a rascar algo traerse algún punto de de allí de albacete respecto al fútbol sala y al club deportivo córdoba caja sur malas noticias ya es que vamos de malas noticias malas noticias ya esta semana no ha ganado ningún equipo nuestro y es que el club deportivo córdoba caja sur visitaba la cancha de guadalcacín guadalcacín es un equipo que también está en la pelea allí por esa casi tercera plaza está allí en ese en esos 34 equipos que están tanto igualados a punto que los que decimos últimamente está jornada como son la unión deportiva la cruz el atlético torcal el deportivo córdoba guadalcacín y era un choque trascendente es verdad que que era muy vital pero las nuestras cayeron estrepitosamente goleadas por cinco goles a unos viéndose superadas en todo momento por las locales y viéndose superada en cualquier instante cualquier momento del del partido no hay excusa para esta derrota y las nuestras cayeron no pudieron hacer nada contra el guadalcacín y por último respecto al club patrimonio córdoba a nuestro equipo a nuestro gran baluarte del deporte y del fútbol sala que está en la liga nacional de fútbol sala este fin de semana tenía una cita muy importante podríamos decir que era la cita más importante del año en casa contra el fútbol en moción zaragoza que era el equipo ese equipo que marca el descenso al que si ganábamos pues ya sumamos automáticamente un más tres no hubiéramos colocado a cinco puntos por encima de los puestos de descenso pero no pudo ser así y los nuestros finalmente empataron a cuatro en un partido en el que es verdad que tenemos que darle mucho crédito y mucha confianza a nuestros jugadores pero lo siento mucho esto ya no puede seguir así ya están pasándose ya de castaño oscuro por así decirlo no puede ser que en casa se te escapen todos los partidos al final del encuentro no puede ser que en casa deje escapar tantos puntos que podrían haber sido conseguidos perfectamente sin ningún tipo de problema contra equipos que jugaron muchísimo peor y bastante peor que nosotros pero bueno en fin este empate esta no victoria que es más importante es que no es que hayamos ganado un punto sino que hemos perdido dos no le ha costado le ha costado el puesto al técnico del córdoba patrimonio hamaca que justo después instantes después del partido fue un comunicado del club anunciabas la finalización de su relación contractual